ejercicios de números enteros para suprimir paréntesis tenemos que tener en cuenta las siguientes reglas si no tiene signo delante o el que tiene es positivo los paréntesis se pueden eliminar fíjate que sencillo como no tiene signo delante se puede eliminar en el segundo el signo es positivo el paréntesis se puede eliminar ahora solo tengo que hacer más 2 más 3 para ello me coloco en el más 2 y voy hacia la derecha 3 veces 1, 2 y 3 el resultado más 5 vamos con otro ejemplo como no tiene signo delante puedo suprimir el paréntesis en el segundo caso el signo que tengo es positivo también puedo quitar el paréntesis ahora solo tengo que hacer menos 1 menos 2 para ello me coloco en el menos 1 y voy hacia la izquierda dos veces 1 y 2 el resultado menos 3 ahora bien si el signo que va delante del paréntesis es negativo se cambia el signo de dentro del paréntesis fíjate en esta operación el signo que va delante es negativo en lugar de más 2 voy a copiar menos 2 ahora el signo es positivo acuérdate que no cambia por lo tanto escribo más 3 ahora hago menos 2 más 3 para ello me coloco en el menos 2 y voy hacia la derecha 3 veces 1, 2 y 3 el resultado más 1 fíjate en el último ejemplo delante del paréntesis no hay signo luego copio más 1 en el segundo caso tengo un signo negativo que me cambia lo de dentro del paréntesis en lugar de menos 2 escribo más 2 y ahora tengo que hacer más 1 más 2 para ello me coloco en el más 1 y voy hacia la derecha dos veces 1 y 2 el resultado más 3 para seguir aprendiendo nos vemos adiós 2 2 3 7 10 11